Elementos de la Fiscalía General del Estado, destacamentados en Arteaga, lograron la detención de una pareja de ladrones que fueron sorprendidos cuando salían de un domicilio ubicado en la colonia San Isidro de Las Palomas. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado miércoles, cuando los agentes recibieron un reporte en el que se mencionaba que dos extraños se encontraban al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Alondras. Los vecinos también alertaron al propietario de la vivienda, identificado como José Cruz, quien de inmediato se trasladó al lugar y retuvo a los zampones que salían con varios objetos en su poder. Los detenidos fueron identificados como Manuel de Jesús, N, de 37 años, y Alejandra, N, de 36, ambos con domicilio en la colonia Morelos de Saltillo, los cuales fueron trasladados a la barandilla municipal para ponerlos a disposición del Ministerio Público. A los sujetos se les decomisaron varias maletas, así como costales, en los cuales transportaban material diverso para instalación eléctrica, así como varios electrodomésticos y herramienta de construcción. Para Telezócalo, Daniel Revilla.